qué pasa gente cómo están aquí desde un nuevo vídeo de brawl stars en el vídeo que están viendo en el título vamos a estar hablando de los nuevos enfados en contra de supercell pero eso sí antes de comenzar como siempre les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre brawl stars a la misma vez recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así youtube les esté notificando de cuando subo vídeo que recuerden subo vídeos todos y cada uno de los días al canal así que ahí tendrán siempre su vídeo diario ya por último recuerden también que estoy dando saluditos a todos ustedes simplemente por dejarme un comentario con algo que tenga que ver con el vídeo de hoy así que aprovechen déjenlo por aquí abajo y así podrán ser saludados como estas personas que tendrán por aquí adelante en pantalla y ahora sí gente una vez dicho y aclarado todo esto vamos para allá con el vídeo de hoy y como les he dicho al inicio gente vamos a estar hablando de los nuevos enfados en contra de supercell y ustedes se preguntarán por qué ha sido esta vez ya que últimamente si está pasando esto muy frecuentemente vale la gente se enfada con bastante regularidad con supercell y últimamente hagan lo que hagan las personas se van a estar enfadando pero no a las buenas vale 9 es que se enfaden le digan supercell esto no me ha gustado no es que se enfadan los insultan y les dicen de todo así que supongo que esas personas estarán baneado de sus redes sociales vale no sé supongo solamente de todos modos hoy les traigo algunos comentarios que han puesto un poquito más educados sobre el tema pero el tema sería ese vale que se han enfadado esta vez porque han reducido el tiempo en el cual vamos a tener los pases de batalla ya sabemos que ahora los pases de batalla tendrán un tiempo límite en el cual empezarán todos cada varios lunes vale y siempre empezará eso un lunes y cada dos meses vale siempre tendremos un pase el primer lunes de cada dos meses como le vuelvo a repetir con lo cual gente esto ha llevado a que muchas personas digan a que encima solamente vamos a tener unos cuantos días para completar el pase de batalla pues me voy a enfadar así porque son un poquito tontos y especialistas estas personas pero no entienden que la reducción será solamente en el pase actual en este de fan en los demás tendremos igualmente unos 60 y pico días 58 como mínimo vale lo de 49 días solamente ha sido en este de fan porque pues para poder ajustar todos los demás pases de batalla y que como les he dicho al inicio pues pasen cada dos meses así que esto ha llevado a las personas a decir a que solamente piensan en el dinero que si ahora tendrán que pagar esos 10 dólares cada mucho menos tiempo y frank ha tenido que salir también a defenderse vamos a ponerles un caso de los cuales le han hablado no puedo poner aquí de los peores porque si no youtube no me va a dejar ni subir el vídeo pero tendrán aquí algunos que otros que sí que se lo han dicho bastante educados vale como éste que tendrán ahora mismo en pantalla y el cual dice lo siguiente con la reducción del tiempo de temporada una persona que quiera comprar cada pase de temporada tendrá que comprar gemas con más frecuencia y yo soy de los que gastan solamente 5 dólares cada 70 días ahora tengo que hacerlo cada 56 se está quejando de los demás pases ni siquiera se está quejando del de fan pero éste lo hice a buenas maneras vale a lo que frank ha tenido que salir a decir lo siguiente la temporada 10 duró o va a durar 49 días las temporadas posteriores las que llegan después van a durar entre 56 63 10 vamos ocho o nueve semanas vale pero si eso es correcto le comunica fans frank perdón con lo cual como podemos apreciar aquí hay muchas personas que se están pensando que van a tener que pagar cada mucho menos tiempo y no gente las temporadas anteriores duraban como mucho no sé 70 días vale así que como ven son solamente 10 días más incluso en algunos momentos 7 días una semanita más así que por una semana te estás quejando en serio al final lo que van a hacer es que te metan más pases de temporada seguidos que tengas más actualizaciones los cuales antes tendríamos el mismo contenido exactamente pero cada mayor tiempo de verdad eso te lleva a que te quejes del juego no sé la verdad de todos modos otra cosa que dice la gente sería que ahora muchos van a estar comprando el pase de batalla y no les da tiempo a acabarlo algo que es totalmente falso porque supercell también ya nos ha comunicado que va a implementar muchísimas mejoras para este pase de batalla para que podamos también completarlo mucho antes para esas personas que no les da tiempo que trabajan muchísimo o que están estudiando demasiado y no tienen mucho tiempo para dedicarle a brawl star son más casual pero aún así se quieren comprar el pase de batalla que han implementado en esta primera actualización en la cual meterán mejoras pues muy sencillo ahora los pases de batalla cada nivel del pase va a costar menos fichas antes te costaba entre 500 fichas un nivel o 600 algunos que eran más especiales ahora los que antes costaban 500 fichas subir un nivel ahora te cuestan 400 100 fichitas menos y aparte también los de 600 ahora te van a costar 500 fichas así que como vemos ya nos han reducido cada nivel del pase de batalla en 100 fichas y si tenemos en cuenta este pequeño detalle pues cada cinco niveles que nosotros estemos subiendo del pase de batalla en esta temporada actual es como si nos estuvieran regalando uno porque solamente tendremos que conseguir 400 fichas por nivel en lugar de 500 vale eso son las cosas que la gente no se para a pensar antes de criticar a supercell porque si nosotros hemos criticado mucho supercell incluso me han llamado hater de ellos vale cuando subo sus vídeos todos los días y juego a sus juegos con lo cual no tiene mucho sentido que me llamen hater vale pero si por criticarlo nos han llamado así y luego no tienen en cuenta que también decimos lo bueno cuando critico algo también veo siempre su lado bueno hay que decir lo bueno y lo malo gente así que hay que tener esto muy en cuenta y la gente últimamente está demasiado delicada como muchos de ustedes sabrán últimamente como mínimo les suelo subir un enfado al mes de la comunidad con lo cual mucho ojo porque la gente últimamente está como le digo delicadísima y por cada cosa que meta supercell se van a estar quejando ustedes no les hagan caso a esto porque sé que si ven a muchas personas a hablar más de supercell que le que les da a ustedes a pensar pues que supercell va mal que los juegos de broly star van decayendo pero no no es así cada vez va más hacia arriba no sé cómo lo hace supercell para que su juego siga subiendo cada vez más metiendo prácticamente el mismo contenido pero la verdad que le está saliendo bastante bien y aparte también nos quedaría hablar del tema de que también han subido los puntos que vas a estar consiguiendo por cada misión diaria que antes solamente nos daban 100 puntos por cada una de ellas y ahora nos van a estar dando 200 con lo cual es como si nos estén como si nos estuvieran regalando otra misión diaria extra vale simplemente haciendo 2 es como si te llevarás 3 de las de antes o 4 así que ojo con eso porque si hay muchas más mejoras que cosas malas pero la gente solamente ve lo malo como siempre solamente nos queda esperar a ver cuál será el próximo de los enfados de estas personas que se dedican más a criticar el juego que a jugarlo simplemente vale pero ustedes como les digo no les hagan absolutamente nada de caso y bueno como siempre digamos ustedes que opinan sobre todo este tema por aquí abajo en los comentarios gente y nada más espero que les haya encantado el vídeo de hoy si es así ya saben revienten el botón de la exús que no se van a más si lo comparten sobre sería muchísimo pero que muchísimo y no veo por su vídeo gente chao